Para todas las personas que estaban muy pendientes, les tengo la información de que por fin ha llegado el momento más esperado por nosotros. Y es que ya tenemos fecha oficial para la beta abierta de World War 3. Sí señor, después de haber esperado tanto tiempo, por fin ya tendrán la oportunidad de probar el juego todas esas personas que no tienen acceso a la beta cerrada. Así que preparen espacio en su disco para poder probar esta excelente propuesta free to play. Estoy seguro que no se van a arrepentir. El acceso a la beta abierta te lo puedes descargar a través de la plataforma de Steam o si no por la plataforma de MyGames. Les voy a dejar los links en la descripción del video. Y bueno, lo más importante que es la fecha del lanzamiento de la beta abierta es el 29 de septiembre. Pero también hay una opción para tener acceso anticipado a esta beta abierta y empezarla el 26 de septiembre. Que es comprándote un pack de beta cerrada o de veterano que la tienes en la tienda de World War 3. Para los que ya tienen acceso a la beta cerrada, esta beta cerrada culmina hoy 23 de septiembre. Por lo que vamos a tener un reinicio de todo el progreso que tengamos. Obviamente manteniendo el pack de la beta cerrada que compraste. Y bueno, la información no termina aquí nada más. Ya que tenemos un evento especial que empieza desde este 26 de septiembre hasta el 5 de octubre. En la que tendremos drops en la plataforma de Twitch. Así que pendientes en ver los directos de los creadores de contenido que estén transmitiendo World War 3 y tengan los drops activados. Para que recibas botines gratis y también tengas la oportunidad de poder recibir objetos del conjunto exclusivo Task Force F51. Que incluye equipo para personalizar tu arsenal. Como un fusil de asalto o un ataque poderoso. Y no solo eso, a partir del 26 de septiembre hasta el 5 de octubre. Tendremos XP adicional en cada partida para ir desbloqueando nuestro arsenal más rápido. Así que brother, si tú estabas esperando esto. No te olvides de descargar la beta anticipada e invitar a tus amigos a que la descarguen también. Ya que esto no va a influir en nada para el que esté jugando la beta abierta de Modern Warfare 2. Ya que las fechas no chocan y estoy seguro que te va a gustar World War 3. Y bueno, hasta aquí esta información importante. Recordándoles que si se quieren mantener informados. No se olviden de pulsar el botón de suscribirse. Y pulsar el botón de like para que esta información llegue a más personas. Y ya saben que si tienen alguna duda solo necesitan comentarla en la caja de comentarios. Mis saludos a todos y que estén súper bien.